La Navidad es el nacimiento del niño Jesús Vamos todos a celebrarla en armonía Unidos en familia vamos a memorar su venida Porque salvación ha traído a nuestras vidas Navidad, Navidad que vive en los corazones vamos a celebrar Navidad es el nacimiento de nuestro Dios en cada corazón Su nacimiento será en vano si con nuestras manos no le exaltamos Si nos olvidamos del significado del nacimiento de su Hijo amado Exaltemos, glorifiquemos, aquel que vino a reinar prediquemos Para que estemos en paz y conscientes en los días restantes de este 2020 Un año más está por venir y lo que fuese tiene que ir La buenas nuevas, nuevas sonrisas vamos a recibir La Navidad es el nacimiento del niño Jesús Vamos todos a celebrarla en armonía Unidos en familia vamos a memorar su venida Porque salvación ha traído a nuestras vidas Navidad, Navidad que vive en los corazones vamos a celebrar La Navidad es el nacimiento de nuestro Dios en cada corazón Este es el tiempo de la Navidad La que nos trae salvación y libertad Levanta tus manos y empecemos a exaltar Juntos en armonía y le podamos adorar Agradecido yo estoy con mi Cristo mi Señor El único que siempre fluye en mi corazón El que trae mi vida lo que siempre es salvación Pues no me canso de cantarle esta canción Feliz año nuevo para toda la familia Lo que también se celebra en armonía Bendiciones del cielo pues no dejen de caer Estamos esperando un nuevo amanecer Libertad, salvación, creo en ti y en tu redención Creo que un día naciste y que por mí tú un día moriste Libertad, salvación, creo en ti y en tu redención De principio a fin de año yo te canto porque me amas y con la Navidad Navidad es el nacimiento del niño Jesús Vamos todos a celebrarla en armonía Unidos en familia vamos a memorar su venida Porque salvación ha traído a nuestras vidas Navidad, navidad que vive en los corazones Vamos a celebrar Navidad es el nacimiento de nuestro Dios en cada corazón Así que mi gente, feliz navidad y próspero año nuevo Y prepárate para un nuevo año diferente